Cuando voy por los hoyas Le siento guitarra Y le pongo alas al canto Y le ciego estrellas al alba Y al corazón Le abro las ventanas Para que van en un pino Las delarañas al alba Y de telar de mi pecho Es lloro sencilla Lola Lola Es una campana Me enciendo en ella Y mi brújula Caminante Se detiene atenta El paisaje Donde encaja exacta mi sombra Y con ojo el aire Y Dios lo sabe Que nunca sobra Porque el pueblo Sabe que anduvo Con pasión Y anero en las calles Saludando en julio Lola 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 Lola